Bienvenidos a un nuevo episodio más de HowPaves Ustedes me pidieron que les talquee en esta ocasión a Ana Laura Chamorro Así que sin más preámbulos, empecemos Que buena música Vamos a ver los comentarios que podemos encontrar En el Instagram de la señorita Ana Laura Chamorro Arroba Ana Laura Chamorro Bueno, vamos por aquí La fotito a la que vamos a stalkear Va a ser esta señora, señores Sí, 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 así mismo Richard.areco dice Buenas tardes, preciosa y encantadora, morocha, pulposa, despampanante, exuberante, voluptuosa, infartante, sexy Ana Laura Chamorro Que tengas una hermosa y bonita, bella tarde de miércoles Besos, mamacita Ya empezamos luego con el primer comentario Siempre luego así el amigo Ya empezamos a encontrar los amigos de las modelos Miren, esto es increíble En el segundo comentario que estoy leyendo van a ver algo insólito Que nunca haya pasado, pero nunca pasó Pero seguro que va a pasar algunas veces después de esto Es que dice Gergeni O Gergeni No sé cómo mierda debe ser su nombre Este señor de bigote dice Qué delicia de mujer Mujerón Estás bellísima En eso Emanuel Orrego Le dice Con dos caritas de asustado Y él responde Emanuel Orrego 89 Gracias por contestar Porque en dos años Arroba Ana Laura Chamorro Nunca me ha contestado Loser Pero siempre fiel a la doctora Ahora Ana Laura sos doctora Felicidades por el título obtenido Ana Laura Saludos cordiales desde México Axel 9 Axel 90 18 Dice Te amo Pero te amo de verdad JJJ Ferda Quiñones Quiñones Dice Pero como la Ñ no hay es Quiñones Dice Mi amor Carita de enamorado Carita de enamorado Carita de enamorado Carita de enamorado William 33 85 Este me suena en Conocido Pero no sé No me acuerdo Si es que está repetido En el video anterior Avísenme En el video de Jerry Castillo Avísenme Él dice Que rica pierna Tienes Mi amor Como quisiera tocarte bebé Y ahora con lo que nos encontramos Nos van a poder creer Porque este mensaje Van a reconocerlo Y es de Severiano Almada Si Severiano Almada volvió a escribir Escribió en el video de Jerry Y en el de Ana Laura Chamorro Ahora vamos a ver En el próximo Severiano Almada Vamos a ver con que poesía Nos encontramos En el perfil de hoy Severiano Almada Dice Tremendo cuerpazo Pose perfecta Hermosura Eres mamma mía Podrás adivina Severiano Eres todo un loquillo Nos perdimos Si nos perdimos Vamos a otra foto Y la foto Que vamos a estar leyendo Ahora es esta Que bárbaro William 33 85 Otra vez En otra foto Dice Que hermosa cola Tenés Ana Laura Mi amor Como me gustaría Tocarte bebé En este siguiente comentario Parece que los perros Ya se están pasando Con su Con su Con su poeta Interior Gómez Hilario Dice Mi princesa hermosa Ana Laura Chamorro Como no voy a estar Enamorado de ti Profundamente Si eres una Princesa hermosa Llena de todas Las cualidades Más lindas Del mundo Feliz año nuevo Mi amor Te amo mucho Amiga Y que Que el 2018 Este lleno De bendiciones Y éxitos Para ti Mi cielo Hermoso Amiga Ese Amiga Amiga Que le pone Es Es Como si fuera Que Ana Lea su comentario Y porque Él le pone Me gusta Ella le va a decir Gracias amigo Pero entrate Al la puta Madre Gómez La pirona Armando Chavaro Así Con sus Excientísimas Palabras Se dice Así como Estás en esta Foto Yo arriba Imagínate Me muero Ella lo que se va De miedo Vamos a otra Foto Y vamos a Esta foto No puede ser Que apareció Severiano Almada Otra vez Que tremenda pose Y un tremendo culo Mamma mia Mamma mia Severiano Severiano Potraza Otra vez Por favor Hashtag Severiano Mi ídolo En ninguna foto No fallas Sos Lo más Severiano Muchas gracias Por tu apoyo Gracias Este video No va a ser Nada Sin tus comentarios Dacas Dacas 94 Miran a poco A todos los calentones Del video anterior Le estoy encontrando También acá Dios mío Hijo de puta Parece que Le sigo yo a ellos Pero no No le sigo a nadie Dacas 94 Dice Mi amor Ana Laura Ahora yo también Ya estoy armado Oso tabuada Dice Gracias Amilcar.caballero.104 Te amo Ana Laura Chamorro Que cola Para mi pandorga A otra foto Esta foto Orueguien dice Semería Te do A besitos Severiano Severiano A vos Te encanta Verano Severiano Severiano Te agradezco De corazón Tus comentarios Esto va para vos Mi gran amigo Severiano Severiano dice Wow Por Dios Que hermosura Tremendo Cuerpazo Potra linda Tremendo Cool Signo de Interrogación Arroban a Laura Chamorro Gracias gran hermano Muchísimas gracias Muchas Te llevo aquí En el corazón Te llevamos todos Jonathan Guión bajo Torres 86 Dice Que pedazo de hembra Más preciosa Por Dios Shin guión bajo Chap Enviá tu número A mi bandeja de entrada Sí Espera Espera Te mando Te mando Sí Sueña Con un mañana Un mundo nuevo Dice Carlos Aquino Mon Ahora dice Mi amor Me pregunto Si me pasarías Por mensaje Tu número Y hablamos Sí Siguiente comentario Me da tu celular Te mando Whatsapp Gonzalo Cubilla Dice Puedo tocar tu nalga Bendito cal Mío a mí Hijo de su madre Bueno Me estoy preparando Jerry Granada Dice Hola Ana Laura Chamorro Mi amor Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo Ana Laura Mi amor Decime ¿Cuándo vas a venir A visitarme Acá en mi casa En el barrio Herrera Así para conocernos Vos y yo En persona Y para presentarte A mis padres A tu suero A toda mi familia Así que vos le conozcas A ellos Ana Laura Chamorro Mi amor Ya quiero verte Quiero abrazarte Y quiero besarte En serio En serio Te digo Mi amor Ana Laura Chamorro Mi amor Porfa 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 Vení Búscame Con tu auto Así para salir Junto Vos y yo Porfa 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 Tu amor Y tu novio Jerry Rafael Yo soy Asunción Capital Yo vivo en barrio Herrera In your face Motherfucker José Fernández 2826 Buenos días Feliz comienzo de semana Anita ¿Tú crees que sea posible Llamarte para conocerte Vía telefónica? Y más abajo Dice él otra vez Claro En un momento Que tengas Un tantito de tiempo Y no tengas Ningún inconveniente Bueno Feliz día Ana Saludos Y muchos besitos Para ti Nada más Qué manera de levantar Señores Hijo de puta Jorge Mirom Así te doy Un cálido Y tierno Abrazo Con H Maldito hijo De la remil Con este Esta biblia Nos despedimos Señores Hola Ana Laura Mi amor Mi princesa La más hermosa Del mundo La mujer de mi vida ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ana Laura Chamorro Mi amor Te cuento Que estoy muy 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 orgulloso De tener una novia tan hermosa Como vos Si te amo Te amo Te amo Te amo Mi amor Ana Laura Te amo Te amo Te amo Te amo Tu novio Jerry Rafael Soy de Asunción Yo vivo En el barrio herrera ¿Qué novia No vas a ver Dónde vive su novio? Ana Laura Si vos querés tener una relación Tenés que saber Dónde vive tu novio Porque sí Así que Por favor Si no sabes Dónde vive tu novio Vive en barrio herrera Y así terminó Otro episodio Más de Jaupey Muchísimas gracias Por este video Suscribite a mi canal Dale me gusta Seguime en Instagram Y me llaman Me tengo que ir Chau Amor